5 signos que les llega dinero inesperado en abril de 2023. Abril se anuncia en su novedad y se asienta con suavidad mientras barre la puerta de nuestras ilusiones. Todo el mundo sentirá este viento de primavera que brinda no sólo la oportunidad de pensar qué queremos hacer con nuestras vidas, sino también lo que es bueno para los que nos rodean. Ciertamente hay negociaciones en el aire, todos tenemos que empezar con energía y mente positiva. Abril, un mes que viene lleno de eventos que nos van a ir preparando para mejorar nuestra economía. Los ángeles envían a cada signo a través de las cartas del tarot. Además, las cartas revelan que el mes de abril traerá amor, abundancia y prosperidad y les llegará más dinero a cuatro signos. Quédate a ver este video para ver si tu signo está entre los afortunados. Tauro. La luna nueva con la que inicia abril te regala dos semanas para empezar a ponerte en las manos del destino y confiar en que todos los cambios que se den se vienen preparando la senda que conduce a tu más alto bien. Es un portal de apertura para que lleguen respuestas y claridad. Aprovechalo. Podrán ser acompañados de personas importantes, reconexiones con seres que hace tiempo no veían. También se podrá mostrar que todo lo que se ha trabajado desde hace seis meses se verá reflejado. No será una época de mucho trabajo. Hay que cuidarse bien y descansar lo suficiente, aceptar los cambios y pensar en positivo en las relaciones de pareja. Tus números de la suerte son 29, 45, 92, 34. Antes de continuar, te recuerdo que, si eres nuevo en nuestro canal, Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que tenemos para ti. Géminis. El mensaje que los ángeles tiene que ver con la tranquilidad les permitirá comprometerse a todos los niveles. Si habían tenido conflictos con sus gustos, ahora van a entender el camino. Si están buscando comprometerse laboralmente, la posibilidad está abierta. Este mes los va a dejar respirar, tener todo en orden y tranquilidad. Abril inicia dándote la oportunidad de conocer a personas nuevas que, poco a poco, se pueden convertir en nuevos amigos, pero también en nuevos aliados. Las personas que lleguen a tu vida durante las primeras dos semanas del mes comparten contigo alguna ambición, sueño o ideal que te puede ayudar a darle forma a un plan personal o laboral que quieres echar a andar este año. Tus números de la suerte son 18, 34, 72, 53. Leo. Aunque el eclipse, con el que terminamos el mes, habla de crecimiento y avance laboral para tu signo, es importante que antes de llegar a ese evento, vivas abril sabiendo que es un mes que trae mucha sanación para ti. Incluida una gran ventana para demostrar que has aprendido de tus errores y recibir una segunda oportunidad que se siente casi como un milagro. Buscas apoyo financiero o buscar oportunidades de negocio para concluir un acuerdo. Puedes contar con una autoridad incuestionable para dirigir las discusiones. Todas tus metas van en la dirección correcta. Puedes contar con una situación favorable para una evolución positiva de tus finanzas. Si estabas esperando un préstamo, una herencia o la devolución de una inversión, prepárate para reponer tus arcas. Tus números de la suerte son 07, 23, 61, 42. Scorpio. El inicio de abril es para que te enfoques en manifestar un nuevo proyecto laboral, un cambio dentro de tu lugar de trabajo, que te permite emprender una faceta distinta o simplemente generar más equilibrio. Aprovecha los días posteriores a la luna nueva de abril para crecer tu equipo de trabajo o contratar a alguien que te pueda ayudar a ser más eficiente en tu día a día. Abril será el mes de la evolución, se podrá crecer, aprender y sentirse bien. Las cosas que se estaban esperando llegarán en cantidad, pero para ello se deberá elegir adecuadamente lo que se quiere. Esto posibilitará ponerse en primer lugar y por encima de los demás. Tus números de la suerte son 93, 12, 50, 31. Acuario. Prepárate para un inicio de mes lleno de actividad. En abril, las cosas se van a estar moviendo a toda velocidad en tu mundo. Estarás recibiendo noticias, información y hasta rumores que te permitan ponerte al día con todo aquello que se está manifestando en tu entorno inmediato. Si necesitas firmar un contrato o dar inicio a una negociación, este es el mejor momento para ello. Abril es un mes muy interesante. Tienen la energía del sol. Van a estar con ganas de hacer muchas cosas. Revisarán asuntos pendientes. Sin embargo, hay cosas que se les puede escapar en ese afán de querer hacerlo todo. Aquello que están esperando, recibir se va a demorar un poco, pero se darán cuenta que el mundo no funciona a la velocidad que ustedes creen. Tus números de la suerte son 82, 01, 49, 37. Para todos los signos, como siempre les digo, cada uno de nosotros podemos cambiar nuestro destino, siempre con fe, esfuerzo y perseverancia, cumpliremos cada uno de nuestros objetivos. Si quieres recibir más horóscopos, déjame tu nombre y de qué signo eres, en los comentarios de este video. Gracias por tu apoyo, compartiendo esta información con tus amigos, les mando un saludo y espero que estén muy bien.